Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Lo decíamos hace minutos nada más, vamos a hablar en esta oportunidad con el ingeniero Walter Frisch, directivo de la Asociación Nacional de Productura de Leche, pero también con esta doble condición de ser y participar o estar en un departamento agrícola, y es agrícola también, lechero, sobre la actual situación de los cultivos. Bueno, porque la verdad que la zafra se comportó pésimamente, de hecho se están viendo lo que son las cifras nacionales, y ahora tal vez esté agravada por los altos costos que tenemos en la recolección, en todo lo que es el secado de los granos, y bueno, el no cumplimiento de mucho contrato, una muy baja cosecha. Hay un desánimo también por el tema de los precios de los cultivos de invierno, esto hay que seguirlo, el agricultor es lo que tiene para hacer. Va a haber también una área importante, pero bueno, nos agarra tal vez sin haber hecho la caja pertinente para los cultivos de verano, y esto, bueno, se arregla con plazo, esperemos que en la parte de crediticia, o sea, el costo del dinero no sea un costo mayor, pero bueno, el agricultor está para trabajar, va a seguir plantando, y obviamente que estos desajustes en el tema lluvia, como yo creo que hace muchos años, mucha gente no conoció, bueno, se nos dio lamentablemente. Bueno, gustos dulces y amargos, los dulces, la verdad que una empresa que no para de crecer, creo que tenemos que ser optimistas y ver que esta empresa internacionalmente está muy bien consolidada, ahí los mercados lo demuestran, hay una buena gestión, a veces en la interna somos muy críticos, como el país, el país afuera tiene otra imagen de la que podemos llegar a verlo en la interna, y bueno, lo que tiene la cooperativa tal vez es eso, y bueno, además, en estas citaciones que evidentemente, por suerte no fue exclusivamente la citación para hablar del conflicto, pero sí, terminamos hablando y bueno, decidiendo sobre este inexplicable conflicto, un poco, no tampoco, sino que injusto, desde el punto de vista de los dueños, la inversión que se está haciendo, que en eso tal vez, en lo que es personal, discrepo con dichos del gremio de que estas inversiones son de las ganancias, de que no son remuneradas, yo creo que para eso están los consejos salarios, son ganancias remuneradas y esto es la ganancia o la renuncia a nosotros a no tener el precio de la leche y hacer este tipo de inversiones, que se votan año a año, y estas son las inversiones que nosotros hacemos para colocar mejor nuestros productos. A veces uno dice que, o piensa que los productores también son rehenes, porque hay que producir todos los días, hay que trabajar todos los días, y a veces hay impotencia por parte de los productores, ¿cómo lo ves? Hay un poco de impotencia, lo malo, visto de afuera, pero lo malo de esto es que crea esa fisura que hay y que no está buena. Nosotros creo que tenemos que tener orgullo de tener muchos empleados en la cooperativa y que produzcan los mejores productos, y no tener empacho, pero uno lo que, o recorriendo productores, lo que ve y escuchan de los conflictos es que se están haciendo una imagen del empleado de la industria que no está bueno como sociedad, así no se avanza. Eso no es desarrollo. Y eso es lo malo que uno ve de estos conflictos, en vez de estar todos juntos, tener orgullo de las cosas que se hacen en la fase industrial y que esta industria no es si no hay materia prima. Y la materia prima, bueno, están los productores, que son los verdaderos dueños de esta cooperativa. En minutos, el diálogo es con el ingeniero Juan Parra, director de CONAPROLE, para hablar del momento de la situación láctea, lo que dejó la Asamblea de los 29, pero además de la actual situación de la cooperativa. ¡Gracias! ¡Gracias!